Hola, me llamo Dusty. Ve a comprar a mis comida para perros. Es la mejor. Corre la tienda y alí vas a encontrar la comida perros. Cuando encuentras la comida compra, la bolsa grande es buena. Pon la comida en el tazón y observa a tu perro comer. No des esta comida a la gata y no comas tú la comida. No pongas demasiado comida en el tazón de tu perro en un momento o tu perro se puede enfermar. Adiós amigos.